Asesinos seriales que dicen haber encontrado mensajes en letras de rock Jóvenes que se arrojan a la tragedia inspirados en canciones del mismo género Hasta donde el rock puede desquiciar una mente y empujarla a la locura Gente con la cabeza quemada por culpa del rock Presenta esta semana la vida de Brulio Tester Un muchacho que intentó cometer un atentado brutal y asesino El rock me hizo mal Brulio quiso atentar contra una actriz Después de escuchar un tema de Los Redondos Estudios posteriores indican que Brulio toma literalmente lo que dice cada letra de rock Esta es su actitud cuando se le pasa un tema de Fito Paez Yo vengo a ofrecer mi corazón Ahora escucha Plegaria para un niño dormido de Almendra Y además En sus dedos que se vuelven pan Así se comporta al escuchar un tema de Papo Esta parece ser la causa por la cual Brulio cometió el atentado contra Solita Silveira Acá está la prueba, el rock, acá está la prueba, acá está Muchas Así es como Brulio quiso asesinar a la actriz tirándole tapitas de jugo mocoretá a raquetazos Brulio teste Un pobre muchacho sometido a la locura que genera el rock Un ser humano que hoy paga su delito Haciendo una probation como jefe de cardiología del hospital Argerich Hola Sí No, 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 bueno voy para allá No, no, porque eso amerita No, 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 no Eso amerita un bypass Hay que hacer una frivillación Háganle una frivillación auricular por favor que ya estoy yendo para allá Gracias Vea esta historia en gente con la cabeza quemada por culpa del rock Este martes al término de palpando las nalgas del panadero Díaz